Pues hola, soy Natalia Rodríguez y solo quería comentar que viajo mucho a Salamanca, que es una de mis ciudades favoritas de Castilla y León, sobre todo que es una de las grandes ciudades universitarias de España y salir de fiesta por la noche, el casco antiguo, la catedral, pasear por el río y que es una ciudad hermosa de España y que hay que disfrutarla.